No hay solución, será mejor ir juntando mis cosas Lo que pedí lo dejo ahí con todas las derrotas Ya me cansé y no quieres ver que aún lo de nosotros todavía puede ser No insistiré, así está bien, sé que por mí no queda Perdóname si no logré romper esa barrera Que puso un día tu corazón después que las peleas Terminaron con aquel grande amor Ya sabes que te quiero y te deseo lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego, pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca aún no te quiero Vete ya, para ti no hay nada más Ya se acabó, tu amor murió Todo está muerto y con dolor me voy Ya sabes que te quiero Hoy te deseo y te deseo lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego, pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca aún no te quiero Vete ya, para ti no hay nada más Ya se acabó, tu amor murió Todo está muerto y con dolor me voy No hay nada más 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 Tu amor me está volviendo loco Yo que tanto decía que el enamorarse Eran tonterías pero caí Y hoy que tú estás a mi lado No me importa el pasado porque has despertado Algo tan bello que nunca pensé sentir Porque fui tan tonto al pensar Que esto nunca me iba a pasar Que el amor no llegaría, que en mí no entraría Pero ahora yo no lo quiero sacar Porque me llevas al cielo con solo un te quiero Y pintaste mi mundo de otro color Me abriste los ojos y me demostraste Que no hay en la vida otra cosa mejor Porque me diste la luz que yo necesitaba Me hiciste creer en el amor Antes estaba equivocado pero por tus besos Hoy puedo gritarle al mundo que te amo Y hoy que tú estás a mi lado No me importa el pasado porque has despertado Algo tan bello que nunca pensé sentir Porque fui tan tonto al pensar Que esto nunca me iba a pasar Que el amor no llegaría, que en mí no entraría Pero ahora yo no lo quiero sacar Porque me llevas al cielo con solo un te quiero Y pintaste mi mundo de otro color Me abriste los ojos y me demostraste Que no hay en la vida otra cosa mejor Porque me diste la luz que yo necesitaba Me hiciste creer en el amor Antes estaba equivocado Antes estaba equivocado pero por tus besos Hoy puedo gritarle al mundo que te amo Me llevas al cielo y has cambiado mi mundo Te abriste los ojos y me demostraste Que no hay en la vida otra cosa mejor Porque me diste la luz que yo necesitaba Me hiciste creer en el amor Antes estaba equivocado pero por tus besos Hoy puedo gritarle al mundo que te amo Hoy puedo gritarle al mundo que te amo Valle la promesa de no gritar Te fue tan sencillo echarlo todo a perderlo Y sé también que estás dispuesta a todo Quieres marcharte y yo no encuentro ningún modo Para evitar que hoy te alejes Aunque hoy te entiendes y que no te detendrás Pues ya lo tienes decidido y no vas a escuchar Solo recuerda que no todo es mi culpa Que dices cosas porque el herirme te gusta Y eso está bien si es lo que quieres Pero por favor piénsalo mil veces Antes de que te vayas y me olvides Si mi amor no te conviene Y si es que te vas y nada te resulta Yo no voy a dejar de esperarte Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas Y extrañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído En los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cambias de pensar Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Y aquí te espero Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas Y extrañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído En los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cambias de pensar Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Y aquí te espero No, no tenerte aquí conmigo No, no tenerte aquí conmigo No, que no quería saber nada de mí Que desde que no estaba solo para ti Todo era perfecto y estabas mejor así Pero no entiendo que te hizo cambiar Si fue lo peor que te pudo pasar Hoy llegas llorando, pidiendo que vuelva a amar Que perdones tus palabras, que eso fue un error Que sabes que me lastimaste, pero es el olor Vas a sanarlo con tus besos y tu amor ¿Pero es que cuando te marchaste me juré olvidar? Envolto en llanto y destrozado me puse a pensar Que si esto es lo que yo me merecía Y por completo te entregué mi vida Y no, no quiero saber más de ti Prefiero pensar que es tan lejos que todo se fue Y los recuerdos guardados están con los bellos momentos No, no quiero saber más de ti ¿Por qué voy a odiarte? Prefiero no darte mi amor y olvidarte Porque nunca vas a cambiar y sé que dolerá Por eso no voy a darte otra oportunidad ¡Suscríbete al canal! No quiero saber más de ti Prefiero pensar que es tan lejos Que todo se fue y los recuerdos guardados Están con los bellos momentos No, no quiero saber más de ti Porque voy a odiarte Prefiero rodarte Mi amor y olvidarte Porque nunca vas a cambiar Y sé que dolerá No voy a darte otra oportunidad No me quería detener para escuchar Son tonterías preguntar Ya me olvidaste Haber cruzado un camino Llevarte un día de la mano y mi destino Pensar que un tiempo lo soñaba Junto a ti Pero si no lo notas Quiero invitarme Por ti Disculpame Disculpame pero el pasado ya es pasado Y el presente hay que vivir Por favor quítate de enfrente Da la vuelta y sé feliz Vete al infierno Haz lo que quieras Pero graba en tu cabeza Que con ella soy feliz Lo que nunca logré Lo que nunca logré Lo que nunca logré Disculpame 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 pero me tengo que marchar Entre tú y yo No hay más que hablar Que en mi vida existe alguien Y no le voy a fallar No me digas tonterías Nunca la podría dejar Nunca la podría dejar Por ti Disculpame pero el pasado ya es pasado Y el presente hay que vivir Por favor quítate de enfrente Da la vuelta y sé feliz Vete al infierno Haz lo que quieras Pero graba en tu cabeza Que con ella soy feliz Lo que nunca logré Disculpame Disculpame No leave지를 No leave지를 No ב�יט O assigned No Reven No No 60 O No 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 I Sabes de más que no es culpa mía Que ya no sientas lo mismo cuando estás cerca de mí No soy el culpable de lo que te pasa No me lo eches en cara Sabes que esto no es por mí Entiéndelo, no quiero mentiras ¿Para qué sigues fingiendo si ya no sientes amor? Tienes nuevas ilusiones en tu vida Y esto es lo que querías Quiero tenerme junto a ti Solo quiero que comprendas que me parten dos el corazón Que me digas que aún me amas Pero debes decirme adiós No necesitas inventarme otra explicación Pues tu mirada no me miente Ya no puede esconderme En tu vida existe alguien que hoy te separa de mí No necesitas inventarme otra explicación Vete ya que se te hace tarde Yo buscaré cómo olvidarme De la promesa que rompiste Solo espero que te hagan feliz Solo quiero que comprendas No necesitas que me parten dos el corazón Que me digas que aún me amas Pero debes decirme adiós No necesitas inventarme otra explicación Pues tu mirada no me miente Pues tu mirada no me miente Ya no puede esconderme En tu vida existe alguien que hoy te separa de mí No necesitas inventarme otra explicación Vete ya que se te hace tarde Te buscaré cómo olvidarme De la promesa que rompiste Solo espero que te hagan feliz Perdongé con tono en el resto de los centros ¿Qué es lo que te separa de mí? Lo que te desean No necesitas invadarme Todo solo serías Que te olmayas PeroSabes Chau Venir a buscarte pa' que sepas lo que siento No había podido porque este maldito miedo Me ganaba y me quedaba con las ganas Pero hoy pude vencerlo Te traigo flores, más no sé si a ti te gustan Solo te quiero conocer y no te apures Si no quieres escucharme yo me voy Y ya no vuelvo a molestarte Pero no sabes cuánto tiempo es que sufrí Para llenarme de valor Se marchitaba cada flor pero este corazón Tan terco loco se volvía con el suave aroma Que desprendía tu piel y tu perfume Te lo juro esa combinación Fue tan perfecta con tus ojos, con tu dulce voz Y esa sonrisa ni se diga Yo por ti daría la vida Por un beso de tus labios Por oír de ti un te amo Y despertar cada día Con tu a ti toda la vida Te podría dar lo que no tengo No dormiría te lo he puesto Todo con tal de contemplarte Si me dejas ser tu baño Solo un beso de tus labios Escuchar de ti un te quiero Bajarían las estrellas Para que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres Día y noche es lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras Piénsalo yo aquí te espero Toda la vida Por un beso de tus labios Por oír de ti un te amo Y despertar cada día Con tu a ti toda la vida Te podría dar lo que no tengo No dormiría te lo he puesto Todo con tal de contemplarte Si me dejas ser tu baño Solo un beso de tus labios Escuchar de ti un te quiero Bajarían las estrellas Para que entiendas que no miento Cuando digo que tú eres Día y noche es lo que pienso Toma el tiempo que tú quieras Piénsalo yo aquí te espero Toda la vida 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 Esa amenaza entiéndelo, mas si lo quieres ver así Estoy cansado de pelear y no entiendas que soy de ti El pasado ya pasó y tu no tienes que olvidar Si tanto afecta nuestro amor, no tiene caso continuar No me cansa decirte lo mucho que te amo y me gustas Pero tu no lo entiendes y en un mal momento regresan tus dudas Cometimos errores los dos, mas por mi esta olvidado Y hoy te doy un tiempo para que puedas pensarlo y abre los ojos Antes de que sea demasiado tarde No vaya a ser que algún día me busques y no esté donde me dejaste Abre los ojos y sienten lo que por ti estoy sintiendo Quiero que entiendas lo mucho que te amo y comprendas que no estoy mintiendo Cuando te digo que tu eres mi vida y por ti es que me muero Oh 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 Sé mucho que te amo y me gustas Tú no lo entiendes y en un mal momento regresan tus dudas Cometimos errores los dos, más por mí está olvidado Y hoy te doy un tiempo Para que puedas pensarlo y abre los ojos Antes de que sea demasiado tarde No vaya a ser que algún día me busques y no esté donde Me dejaste, abre los ojos Y sienten lo que por ti estoy sintiendo Quiero que entiendas lo mucho que te amo Y comprendas que no estoy mintiendo Cuando te digo que tú eres mi vida Y por ti es que me puedo Sé que nada será igual Si tú de mí te vas Si no regresas Ya sé, todos estamos mal Y es difícil continuar Pero amor piensa Si vas a poder soportar de mi vida estar lejos Recuerda que ya lo intentamos y nunca podemos Solo ven aquí vivamos Solo ven aquí vivamos Y en vos esta historia Por mi parte te prometo Borrar con besitos los malos momentos Amor ven aquí vivamos Y en vos esta historia No me muero si te pierdo Por eso te juro Mi amor te prometo Hacerte feliz No me muero si te pierdo No me muero si te pierdo No vas a poder soportar de mi vida estar lejos Recuerda que ya lo intentamos y nunca podemos Solo ven aquí vivamos nosotros esta historia Por mi parte te prometo borrar con besitos los malos momentos Amor ven aquí vivamos nosotros esta historia Yo me muero si te pierdo por eso te juro mi amor te prometo Amor ven aquí vivamos nosotros esta historia Yo me muero si te pierdo por eso te juro mi amor te prometo Hacerte feliz Amor ven aquí vivamos nosotros esta historia Te doy gracias a Dios por ponerme en el lugar donde yo te conocí Un grandito día en que te vi y la hora en que por fin lo nuestro se volvió amor Y marcó un nuevo destino entre tú y yo Te doy gracias a ti por alejar mi soledad Esa que tanto me hizo mal ya no hay más miedo Y es porque me das completo el corazón Y no hay ninguna condición Por eso te amo como tú me amas amigo Por eso te amo como tú me amas amigo Mi vida ya no es vida sin tu amor Nada me importa solo tu amor Eres lo que necesito Te amo tanto y quiero morir junto a ti Un aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien inspira quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir te amando El aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien inspira quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir te amando Tantas, te amando Y si hay un lugar O entrar, te amando Lo ser, te amando Y si hay un lugar Y si hay un lugar Y si hay un lugar 이� llamo el tiempo Estuve buscando Alguien que tenga tu sonrisa y tu mirada Alguien que escuche lo que siento que me haga feliz Y que descubra si algo pasa al ver mi rostro Como lo haces tu y no la encuentro Se que es difícil pues no puedo compararte Tu tienes todo lo que siempre quise para mi Pero el cariño que te tengo es diferente Al que tu me tienes Porque jamás me has mandado una señal Y aunque me duela solo tengo tu amistad Por eso es que he buscado tu rostro al otro lado Y al fracasar Comprendí Que es imposible encontrar a alguien igual a ti Porque tu tienes esa magia que me hace feliz Pues imposible voy a dejar de buscarla Yo entendí Tal vez me estaba equivocando con la solución Después de todo me doy cuenta que nada sirvió No necesito a alguien que se parezca a ti Necesito a ti Comprendí Es imposible encontrar a alguien igual a ti Porque tu tienes esa magia que me hace feliz Es imposible voy a dejar de buscarla Yo entendí Yo entendí Tal vez me estaba equivocando con la solución Después de todo me doy cuenta que nada sirvió No necesito a alguien que se parezca a ti Te necesito a ti No necesito a alguien que se parezca a ti No necesito a alguien que se parezca a ti No necesito a ti No necesito a alguien que se parezca a ti No, no, tú sabes que es imposible, no me pidas que te olvide, porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que he de caminar Oh, no, no me pidas que te olvide, no me pidas que te deje No olvidaré, porque eso no puede ser Oh, no, tú sabes que es imposible, no me pidas que te olvide No olvidaré, porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida, la vereda que he de caminar Oh, no, no me pidas que te olvide Oh, no, no me pidas que te deje No olvidaré, porque eso no puede ser No puede ser Oh, no, tú sabes que es imposible Oh, no, no me pidas que te olvide No olvidaré, porque te empiezo a querer Oh, no, no me pidas que te olvide Quise olvidarte y no pude Se me hizo tan difícil pensar en ti, oh no Quise borrarte de mi mente Y aprender a vivir sin ti Pero no puedo, eres mi credo Me acostumbré demasiado a ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir Esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes Que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir Esperando que regreses Porque no sé vivir sin ti ¡Sí! Quise olvidarte y no pude Cada recuerdo me llena Hasta el silencio habla de ti Quise marcharme y olvidarte y no volver nunca más a ti Pero me sigues a todas partes No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir Esperando que regreses Porque no sé vivir sin ganas de vivir sin ti Yo sé que prometí alejarme Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Extraño Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber qué fue de ti Y qué va a ser de mí Perdóname por intentar recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía ¡Sí! Yo sé que te prometí, perderme de tu mirada Ya sé que no lo cumplí, pero es que necesitaba Saber quién fue de ti, y qué va a ser de mí Perdóname por intentar, recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar, soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte, vida mía Qué triste es ver, que se acabó La ilusión, por culpa de los dos Y lloraré, y tú también ¿Qué vamos a hacer? Para poder volver A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos Volver a empezar Una vez más Qué triste es Continuar así Lejos de ti Y tú sin mí Qué triste es A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvela, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será Un buen final Entre los dos Volver a empezar Una vez más Una vez más ¡Dice! 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 Música Todavía no lo puedo comprender ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te faltó que no te di? Todavía mis sentidos no reaccionan a lo que pasó Se cayeron a un abismo donde nadie despertó ¿Cómo tú no sé? Si no vi nada que no fuera amor ¿Qué le digo a mi mente? No le digo yo Que no puedo arrancarme del alma por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Y el intento por olvidar tu cruel engaño se me anda en un profundo mar de dolor Y no puedo arrancarme esta angustia que se me ha enverrado abrazándose fuertemente A mis noches eternas dejándome sin esperanzas y en el corazón El deseo de borrarte de mi memoria Odiándote mi amor Música ¿Cómo tú no sé? Si no vi nada que no fuera amor ¿Qué le digo a mi mente? ¿Cómo le digo yo? Que no puedo arrancarme del alma por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Y el intento por olvidar tu cruel engaño se me anda en un profundo mar de dolor Y no puedo arrancarme esta angustia que se me ha cerrado abrazándose fuertemente A mis noches eternas dejándome sin esperanzas y en el corazón El deseo de borrarte de mi memoria Odiándote mi amor Odiándote mi amor Música Música No me has dado tiempo de explicar Que no podemos continuar Mi corazón ya está ocupado Sé que te concedes ilusión Por eso te pido perdón Aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida Que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia Que no saben tus amigas Recuerdo en tu memoria Solo una fantasía Soy la parte de tu historia Un secreto que no olvidas El que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva Una más de tus historias Que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia Sabes que ayer fuiste mía Sé que te concedes ilusión Por eso te pido perdón Por eso te pido perdón Aunque te vayas de mi lado Y solo una página prohibida Y solo una página prohibida Que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia Que no saben tus amigas Un recuerdo en tu memoria Solo una fantasía Solo una fantasía Soy la parte de tu historia Un secreto que no olvidas El que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva Una más de tus historias Que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia Sabes que ayer fuiste mía Quisiera saber ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Si eres feliz? ¿Si me olvidaste? ¿O si tal vez piensas en mí? ¿Si ya encontraste en otros brazos el amor? ¿O si el recuerdo del adiós Te está doliendo como a mí? No sé ¿Dónde encontrarte No dejaste huellas al patín Tan solo sé Que estás sin ti Es insoportable Te volviste indispensable Que sin ti La vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día Que te fuiste No soy nada Que paso noches Sin dormir No tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente Que relleneces Junto a mí ¿Por qué estoy tan solo? Desde ese día Que te fuiste No soy nada No hago otra cosa Nada más Que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves Moriré pensando en ti No sé Dónde encontrarte No dejaste huellas al patín Tan solo sé Que estar sin ti Es insoportable Te volviste indispensable Que sin ti La vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día Que te fuiste No soy nada Que paso noches Sin dormir No tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente Que relleneces Junto a mí ¿Por qué estoy tan solo? Desde ese día Que te fuiste No soy nada No hago otra cosa Nada más Que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves Moriré pensando en ti No soy nada No soy nada Yo nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura Pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú no soportaste vivir de mentiras Y un día te fuiste en silencio Y no volví a saber más de tu vida Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor Y de valor Para pedirte perdón Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor Voy a llenarme de amor Y de valor Para pedirte perdón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Por lastimar tu corazón Que te olvidé Y me convirtió en un adicto al café Mas no pude acostumbrarme Mas no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Y me respondí Yo tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas Malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto que lo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ya me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Al P.S.O.S.O.S.E.L.A.D. Al P.S.O.S.E.L.A.D. Porque no sientes por mí más amor Que te perdone y sea fuerte Para poder resistir y seguir vivo al perderte Me duele y me sorprende que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Mientras te olvido y sé que algunos días Te voy a extrañar, es lo normal Y tal vez un diluvio te voy a llorar Y si será sin ti despertar Será deprimente tanta soledad Te voy a extrañar, es lo normal Pero tú sufrirás como yo y mucho más Te arrepentirás cuando cuenta te des Que al igual que yo nadie se amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más Me duele y me sorprende que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me sorprende que ya no quieras Es duro el golpe y me derribas Te voy a extrañar, será deprimente tanta soledad Y tú a mí mucho más Y tú a mí mucho más ¿Quién me va a extrañar? ¿Quién me va a dormir en sus brazos? ¿Quién me dará cada paso? La dulce miel de sus labios ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? Que incluirá mi cuerpo de noche y de día ¿Quién llenará mi historia siempre como tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad el no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? Cada día ¿Quién me dará su amor? ¿Quién me va a entregar sus caricias? ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cuidará mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre como tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad el no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? Cada día Sabes No voy a volver a buscarte nunca más Y voy a aprender a vivir sin ti Y ya verás, que te olvidaré, ni me extrañaré, no te lloraré, ni te escribiré jamás Sabes, que voy a ir muy lejos de ti para olvidar, que un día te conocí y que me hiciste llorar Y me extrañarás, que no hallarás, quien te dé el amor como yo jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas, nunca más, ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das Ya no más, he sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más Es mejor estar solo que contigo, eso lo puedo jurar Me dejaste sangrando y herido, que no te quiero ver más Nunca más Sabes, me voy a ir muy lejos de ti para olvidar, que un día te conocí y que me hiciste llorar Y me extrañarás, que no hallarás, quien te dé el amor como yo jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas, nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más Es mejor estar solo que contigo, eso lo puedo jurar Me dejaste sangrando y herido, que no te quiero ver más Nunca más Jamás